¿Cómo te explico que te necesito? ¿Cómo te explico que te necesito? Sabes lo que es cierto ¿Cómo te explico que te necesito? Contar el dolor de mi Y siempre me contigo ¿Cómo te explico que te necesito? Sabes lo que es cierto Por ti Te necesito Oye, en casa, saltas y me labras Y en este escenario, como te extraño